Abúsate Miguel Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando Siento una voz que me dice, agáchate, que te están tirando Y yo pasaría de tonto si no supiera, que uno tiene que estar mosca por donde quiera Y es por eso que yo digo de esta manera, que este individuo no sabe en que se metió Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando Siento una voz que me dice, agáchate, que te están tirando Y yo pasaría de tonto si no supiera, que uno tiene que estar mosca por donde quiera Y es por eso que yo digo de esta manera, que este individuo no sabe en que se metió Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando Oye, esa voz siempre me dice, abúsate, que te están tirando Abúsate, que te están velando Pero yo no me conto del diablo, porque yo soy buena gente Abúsate, que te están velando Que yo le bailo a mi tingo talango, como persona decente Acúsate, que te están velando Como la voz me están diciendo, cuidao que te están velando Acúsate, que te están velando Oye, esa voz siempre me dice, agáchate, que te están tirando Acúsate, que te están velando Yo siento una voz que me dice, cuidao que te están velando Acúsate, 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 que te están velando Oye, pero esa gente no sabe, oye que yo tengo un santo Acúsate, que te están velando Acúsate, mira que la voz me está diciendo, cuidao que te están velando Acúsate, que te están velando Oye, pero esa gente no sabe, oye que te están casando Acúsate, que te están velando Cuidado, cuidao que te están velando Cuidado, cuidao que te están velando Acúsate, 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 que te están velando ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!